Comenzamos semana y nos regala el Señor el Evangelio de San Marcos, capítulo segundo, de los versos 18 a 22. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Cuando van y le dicen, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, no pueden ayunar, pero vendrán días en que les será arrebatado el novio. En aquel día entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva sobre un vestido viejo, porque entonces el nuevo remiendo tira de lo viejo y se hace una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá los odres y se pierden. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira qué manera tan estupenda como Jesús contempla la relación del hombre con Dios. La contempla como una boda, es decir, como el encuentro de dos enamorados. Porque definitivamente Dios está enamorado del hombre. Y si no, mira las bellezas que le regala a diario. El portento de una naturaleza, de un cosmos y de un mismo cuerpo y hasta de un mismo átomo, que todo ello es maravilla brotada de un amor. Y por eso nosotros respondemos a ese amor y se da ese encuentro maravilloso que en el Evangelio se califica entonces de boda. El novio está entonces con su prometida. Va a haber boda. Va a haber entonces fiesta. Por eso nosotros vivimos siempre tan felices y contentos. Hacemos ayuno, sí, porque hay veces que la oscuridad llega con el pecado que viene a poner un telón sombrío. Pero siempre estamos con la esperanza reverberando en nuestro corazón, porque sabemos de ese amor de Dios tan permanente, que aún en el pecado sigue llamándonos y siguen dándonos la luz de su gracia. Te bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.